Andrés muchas gracias por recogerme. De nada. Bueno, yo les presento, él es vecino y emprendedor aquí del barrio Banco Central. Sí, claro, ya llevamos aquí un poco más de 7 años, ya trabajando en la parte de los instrumentos musicales. Bueno, hay una historia muy curiosa y es que Andrés empezó en un local chiquito y como que no le dio tan bien, como que flojo ese inicio. Sí, claro, en ese tiempo pues estábamos buscando un local y pues se dio la oportunidad de ese local chiquito. Iniciamos como con 7 guitarras, una batería, una vitrina sin casi surtido. Estábamos ya como a punto de cerrar, de tomar una decisión de dejar así y justo por ese tiempo, enfrente salió la oportunidad de arrendar el local donde estamos actualmente y pues fue como tomar la decisión, nos lanzamos a esto. Todo o nada. O ya cerramos. No, y ya les ha ido muy bien porque ya llevan años ahí del barrio. Sí, ya 7 años llevamos acá. Bueno, llegamos a nuestro destino, ¿verdad? Music Box. Sí, sí, sí. Music Box. Bueno, y te presento, este es Music Box, instrumentos musicales, como te decía, pues manejamos toda la línea de instrumentos musicales, fue donde nos pasamos luego de iniciar con las 7 guitarras. No cae grande, ya de 7 guitarras pasamos a muchas cosas. Exacto, sí, ya tenemos no solo instrumentos musicales, sino también toda la parte de audio. Ok, es decir, no es solamente para cantantes o los chicos que tocan instrumentos, sino a la gente que le gustan, no sé, ingenieros de sonido, producción de audio, cosas así como el estilo. Exacto, los interfaces, monitores, todo lo de producción musical. Andrés, y tú eres un vecino que literalmente llegó gracias al trabajo porque tú tenías tu casa en otra parte y te gustó tanto el barrio que viniste aquí, te volviste nomás, del parche, del barrio. Sí, sí, es verdad porque se abrieron las puertas acá en este local y pues, bueno, yo vivía relativamente cerca, pero pues a raíz de todo el proceso del negocio pues también me pasé a vivir cerca, vivo más o menos como a una cuadra del local también. Ay no, eso definitivamente es vida. Sí, claro. Bueno, este local es muchísimo más grande pero hay una anécdota muy chistosa y es que cuando tú estabas aquí enfrente, nomás cruzando la calle, tenías un tipo de clientes que no te iba muy bien, pero eran las ventas casi que únicas y de todos los días. Sí, era bien chistoso porque pues normalmente llegaban siempre pues los cantantes de los buses, cuando se les rompían las cuerdas, no sé, eran los únicos que nos veían porque llegaban allá y compraban su cuerdita, su cuerdita a 3.000, 4.000 pesos y... Y esa era la venta del día. Esa era la venta del día o la máxima así que no dijera, no, me fue súper bien, era una guitarra pues de las más económicas, las nacionales. Duro. Duro bastante. Pero con mucho trabajo, años de esfuerzo, ya tiene un súper local, es famoso en el medio, ahora ya está distribuyendo a grandes superficies. Sí, ahorita ya hemos firmado varios convenios y contratos con grandes superficies y somos proveedores de varios. Bueno, entonces Andrés, la invitación para todos los del barrio, para los chicos antojados, los que les encanta el sonido, que aquí se pueden antojar más porque esto es un paraíso. Claro que sí, no sólo para los músicos, pues porque manejamos todas las gamas de instrumentos, percusión, vientos, cuerdas, pero también toda la parte de producción, monitores, interfaces, todo lo que necesiten. Bueno Andrés, muchísimas gracias. Gracias por venir. Chao a todos los del barrio. Hasta luego. Por aquí los esperan. Gracias.